Llegó la hora, señoras y señores, de hacer el mejor once, el mejor once ideal de la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa América 2019. Es un once muy sorpresivo, es un once que va a ser discutido, es un once que tal vez les gusten a unos y tal vez les gusten a otros. Pero que sepáis que es mi opinión. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Vámonos a la pizarra del césped! ¡Vámonos! ¡Come on! ¡Yes! Aquí estamos en el campo para poner el mejor once de esta segunda fase, esta segunda ronda. ¡Los grupos! Y aquí va a haber sorpresitas. Tal vez estéis de acuerdo, lo he dicho. Espero que lo sepáis que lo he hecho con mi mejor ojo. Ya sabéis que en este canal damos en directo todos los partidos de la Copa América en vivo, en directo. Si no te quieres perder ni un partido conmigo reaccionando en este canal, suscríbete ya mismo. Que por supuesto aquí si te gusta el fútbol, te gusta este canal. Y si te gusta también este once, este vídeo y queréis que también siga con la sección para analizar el once de la tercera ronda y también de las eliminatorias, apoyad la sección con un buen like a este vídeo. ¡Vamos a empezar con la portería! Estamos con la portería y es el guardameta de Japón, Kawashima. Creo que hizo unas paradas muy buenas, destacando en sus intervenciones y creo que se merece estar en este once titular. Ya sabéis que empató Japón. Mosquito. Empató Japón contra Uruguay, la gran favorita de esta Copa América 2019. Lateral derecho. Yo pongo a Cáceres. Para mí fue de lo más vistoso de la selección de Uruguay en ese partido contra Japón. ¡Sigamos! Jiménez. Primer central para este once. Jiménez que aparte de hacer un gran trabajo defensivo, también aportó con un gol. Sigamos aquí señores y señores con el defensa de Paraguay. Gómez. Hizo un gran partidazo contra Argentina. Ya lo sabéis que Argentina ahora mismo está en contra de las cuerdas. Empató a uno contra Paraguay. Hoy creo que se... No, hoy no. O sí. Se la juega, vamos. Argentina se la juega. ¿Eh? ¡Sigamos! Hoy no se juega, por cierto. Hoy juega Brasil. Ahora que me acuerdo. Trauco. Lateral izquierdo de Perú. Creo que hizo un gran partido y lo colocó como el mejor lateral izquierdo de esta segunda ronda de la fase de grupos. ¡Sigamos! Por segunda vez consecutiva, Wilmar Barrios. ¡Qué futbolista! Wilmar Barrios, tibote defensivo de la selección de Colombia. Partido extenso. Sí que es verdad que Colombia le ganó... Le costó un poquito ganar ante Qatar. Pero creo que Wilmar Barrios ha sido un trabajo increíble. Tanto en defensivo como... Pues el ataque. Es que es un auténtico pípulo. Es que me encanta este jugador. Me encanta. Sigamos con Almirón de Paraguay. Hizo un auténtico partidazo espectacular contra Argentina. ¡Qué carrerones se pegaba Almirón, eh! Incluso por banda. Brutal. Me encantó este jugador, eh. ¡Sigamos! Con Miyoshi. Doblete contra Uruguay. Fue el goleador prácticamente. Y lo he dicho, ¿no? ¿Quién se iba a esperar de que Uruguay empatase contra esta Japón? Nadie se lo esperaba, yo creo. Pero, aún así, los japoneses dieron una muy buena imagen. Tan buena imagen que en la parte izquierda tenemos a Nakajima. Lo he descubierto en esta Copa América. Y qué futbolista, eh. ¡Qué caridad! ¡Qué desborde! ¡Qué técnica! Excelso. La actuación de Nakajima que creo que fue para mí el mejor del partido Japón-Uruguay. Y vamos a por la dupla de arriba. Dos. Uno es... Alexis Sánchez. Que venía siendo muy criticado de que llegaba mal a la Copa América. Que está defenestrado en su club. Que no vale el rendimiento que toca. Pues mira, Alexis Sánchez lleva dos partidos. Y esos dos partidos a un nivel muy alto. Marcó ayer contra Ecuador. Y fue uno de los mejores de Chile. Y como delantero centro-punta... Tenemos a Dubán Zapata que rescató a Colombia. Desempate a cero contra Qatar. Y en el minuto 86, si mal no me equivoco. Dubán Zapata estuvo ahí entre el área. Killer. Me encanta este jugador también. Para penetrar... Sin pene. El uno a cero. A favor de Colombia. Dándole así los tres puntos. Así que esta es mi once. A todo esto... No sé si os gusta o no. Me lo podéis dejar en los comentarios. Pero quiero saber vuestro once. Quiero saber el once vuestro favorito. Si habéis visto los partidos. Claro está. Que me dejéis en los comentarios. ¿Quién creéis que sobra de mi alineación? ¿Quién meteríais a mi alineación? ¿Qué jugador creéis que debería estar aquí sí o sí? Y sobre todo lo dicho. Vuestro once también me gustaría saberlo en la caja de los comentarios. Quiero saber la opinión de la audiencia. Señores y señores. Y ya sabéis. Este video tiene que ser muy apoyado. Para seguir haciendo más once. Tanto el de la ronda tres. Como el once de las eliminatorias. Que vengan en esta Copa América 2019. Y recordad. A las nueve. Nueve menos cinco. Nueve menos diez. Hora española. Estaremos aquí para narrar. En directo. En vivo. El Brasil. El partido de Brasil. Contra Perú. Echando un ojo ahí también a Bolivia. Así que señores. Está talacita. Y nos vemos más tarde. Espero que os haya gustado el video. Por cierto. Mis redes sociales. JKCLive. Tanto en Instagram como en Twitter. Y ahora sí. Nos vemos dentro de dos horas. Dos horas y pico. Chao.